Me han invitado ahí, Gabriel y Luciano, un canal que miro, realmente, miro bastante y alguna vez los he mencionado y me dijeron, che, ¿por qué no te venís a charlar un rato con nosotros? Así que hoy a la tarde voy a estar ahí, no sé si debatiendo, pero sí conversando tanto tiempo, Coppel, con los herederos de Alberti. Como lo anunciamos, está presente nuestro invitado del día de hoy que ha llegado en moto, corriendo. Perdón, perdón la tardanza, el tráfico es increíble. Si separamos o si le metemos derecho, le metemos derecho. Ezequiel Coppel, este aplauso es para vos. Che, hace mucho no te veo. ¿Cómo andas, Pedrito? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Bien, y vos? Bien, bien, acá un poco de frío. Un poco de frío, ¿no? Está cambiando un poco el clima, ¿no? Bajó mucho la temperatura, bajó mucho la temperatura. Ese primero, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Te invitamos, por supuesto, para conversar sobre lo que está sucediendo en Israel y debo decirte que en los últimos días miré varias y escuché varias de las entrevistas que estuviste dando. Obviamente es muy difícil, y esto es algo que vos lo mencionas, poder pensar este conflicto independientemente de las categorías tan binarias que uno termina tuiteando o poniendo en el chat de YouTube. Me gustaría poder tratar de conversar desde un lugar del que me paro, que es de la ignorancia de muchos de los puntos que atraviesan este conflicto, preguntándote primero, lo más sencillo, ¿qué fue lo que ocurrió este fin de semana? No, lo que ocurrió fue, para mí, yo sé que suena un poco grandilocuente, pero lo que ocurrió, me parece a mí, fue la mayor falla de seguridad en toda la historia de Israel, lo que provocó una masacre de civiles de parte de Hamás, y lo que estamos en el día de hoy es en el principio de una guerra total entre la Franja de Gaza, entre Hamás e Israel, con toda la peligrosidad de que el tema no puede ser contenido solo por Israel en un solo frente, y de pronto Israel te va a luchar una guerra contra Hamás en el sur, Jezbollah en el norte, también se levanten los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, porque recordemos que también Israel tiene una ocupación de más de medio siglo en Cisjordania, bueno, puede ser el peor escenario. La verdad que decir lo que va a pasar es muy, muy difícil, ¿verdad? Yo siempre digo una frase sobre Medio Oriente, lo que uno escribe hoy, al día de mañana ya queda viejo en Medio Oriente. Pero bueno, están todas las variables puestas para que la cuestión no termine en unos días ni unas semanas. Estamos hablando con Ezequiel Coppel, es egresado de periodismo. ¿Viviste allá cuánto tiempo, Ezequiel? Sí, viví 10 años. ¿En dónde? Viví en Jerusalén, viví en Tel Aviv, viví en Ramallah también, viví en otros países de la zona. Escribió los libros Medio Oriente, Lugar Común en el 21, y la disputa por el control de Medio Oriente en el 22, y es también editor de la revista Panamá, y es una de las personas que más sabe sobre este conflicto. Si tuvieses que puntualizar el origen del conflicto... La pregunta del millón. ¿A dónde está el principio? Si uno empieza a tirar del hilo y de la cuerda... Sí, yo creo que muchas veces se dice que el conflicto es un conflicto religioso. Yo creo que cuando se dice eso es una trampa, porque si es un conflicto religioso ya no hay solución. Es decir, donde prima la razón de la religión, o de los religiosos, para que van a entrar los hombres. Yo creo que es un conflicto territorial, en una zona donde es imposible sacar la religión de cualquier conflicto territorial. ¿Por qué? Porque, bueno, es la cuna de las tres religiones monoteístas. Es decir, por ejemplo, siempre digo que si vas a Jerusalén todo el mundo quiere convencerte de algo. Todo el mundo tiene la verdad. Esto empieza... A ver si lo puedo hacer, lo puedo resumir. Este conflicto territorial yo creo que empieza a fines del siglo XIX, cuando hay un grupo de judíos europeos. Vamos a nominarlos sionistas, sin ningún dejo de descalificación, nada, sino porque es un movimiento sionista. Donde dice que el problema judío no es un problema económico o un problema político, sino que es un problema nacional. Y lo que hay que hacer es volver a la tierra de los antepasados, donde los judíos tuvieron un reino hasta el año cero, más o menos. Y después fueron expulsados por los romanos, no todos, pero la gran mayoría. Y tienen que volver a la tierra de los antepasados en un marco de movimientos nacionalistas en todo el mundo, que es a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y ahí terminar con el problema judío porque todo pasaría a ser problemas de judíos en su estado. Bien. Bueno, el gran problema de eso es que en ese territorio, denominado en ese momento Palestina, es decir, fue cambiado. El mismo territorio tiene tres nombres diferentes para cada una de las religiones. Se llama Eretz Israel para los judíos, Palestina para los musulmanes, Tierra Santa para los cristianos. Claro. El gran problema de esa idea, hecha por judíos seculares, recordemos que el creador, más o menos, del cianismo moderno, era Teodoro Erz, el que era un periodista vienés, súper secular, que ni había circuncidado a sus hijos. Y que no había vivido allá, ¿no? Que no había vivido, que lo visitó solo una vez. El gran problema es que en el territorio ese de Palestina, el de Israel o Tierra Santa, los judíos eran solo 6% en ese momento. Y el resto eran musulmanes y cristianos, árabes musulmanes y árabes cristianos. Bueno, eso empieza a cambiar cada vez el porcentaje, porque, bueno, los sionistas... Lo vuelvo a decir, sin ningún dejo de descalificación. Perdón. De acerca de más. ¿Y él fue el ideólogo de la conformación del Estado de Israel? Sí. Si a mí me dicen quién es la figura más importante del Estado de Israel, yo creo que fue más Ben Gurion que Erzel. Que es el que lo lleva adelante, ¿no? Exactamente. El político, digamos. Porque Erzel es medio loco. Si vos ves las cosas que dice, sueña con una especie de concordia, también con una idea medio colonialista de vamos a llegar nosotros, de vamos a llevar la luz al lugar, etc. Ben Gurion es la persona que lo materializa. Hay una biografía muy buena de Ben Gurion que se llama Un Estado a Cualquier Costo. Yo creo que lo define de cualquier manera. Y eso sigue, van cambiando, cada vez los sionistas son más, porque van inmigrando, y hay un hecho que hace que cada vez los judíos vayan más a Tierra Santa, ¿cuál es? El holocausto. Y toda la persecución de los judíos en Europa. Yo creo que el sionismo... Es imposible pensarlo, si la persecución de los judíos en Europa, como también es imposible pensarlo hoy, si la colonización de Cisjordania y en un momento también de Gaza. Vos decías algo así como que el sionismo en su momento tenía incluso alguna inclinación, podemos decir, progresista, ¿no? Pensado desde la protección de un pueblo que estaba siendo perseguido en Europa y que necesitaba tener algún tipo de... No sé si refugio es la palabra, pero... Sí, sí, digamos que, a ver, mi familia mismo, mi familia mismo en un momento trató de entrar a, vamos a llamarlo, Palestina. En ese momento no pudo y terminó cayendo en Argentina una parte y una parte en Estados Unidos. Claro. ¿Se conforma el Estado de Israel en 1948? Sí. Hay una votación en 1947. Entre lo que yo dije, 1900 y 1948, hay un par de hechos importantes. Por ejemplo, hay una declaración de parte de Inglaterra que se llama la declaración de Balfour, donde en ese momento el poder más importante del mundo dice que ve con buenos ojos el establecimiento de un Estado Nacional Judío. El Estado Nacional Judío es una entelequia, nadie sabe bien lo que... Digo, perdón, un hogar nacional judío. ¿Qué es un Estado? ¿Es una autonomía? Etcétera. A partir de ese momento los árabes del lugar ya dicen, bueno, esto es realmente serio. Ahí empieza el conflicto, digamos, violento. Bueno, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, los millones de refugiados dando vuelta por el mundo, judíos, y ahí hay una concordia entre las dos potencias mundiales que es la Unión Soviética y Estados Unidos, en votar los dos juntos en la ONU a favor de que el territorio se divida en dos, un Estado judío y un Estado palestino. ¿En dos Estados? Sí, en 1947. Una pregunta, Ezequiel. Cuando sale esta declaración de Gran Bretaña, ¿había un Estado-Nación en ese lugar? No, estaba ocupado por los... Fue así. Durante casi 400 años, la zona es dominada por el Imperio Otomano, que es un imperio musulmán, pero que atendía, que local atendía a Estambul, vamos a decir por decirlo. En el marco de la Primera Guerra Mundial, entran los ingleses al lugar, y los ingleses cuando entran a la zona, también los franceses, tratan de apoyarse en diferentes nacionalismos para manejar sus, digamos... Sus business. Sus business, sus objetivos. Uno de los que se apoyan, es también apoyar el nacionalismo judío. Los británicos permitieron un montón de cosas, un montón de personas, incluso el mismo territorio. Antagónicas. Antagónicas. Por supuesto, los sionistas agarran esa oportunidad, porque también, a ver, Ercel, si una cosa se le puede destacar... Repetí, por favor, quién es Ercel. Ercel es un periodista bienes, que más o menos crea el sionismo moderno, donde él dice que hay que volver a la tierra de los judíos, a la tierra del antepasado de los judíos. Bien. Él se reunió con todo el mundo. Se reunió con el sultano otomano, se reunió con el papa, se reunió con el kaiser alemán, etc., buscando apoyo. Los primeros que más o menos le dan un empujón son los ingleses. De lo que es 1920 a 1947, tenemos ya la concepción de dos movimientos nacionales, los palestinos, que la verdad que como movimiento nacional se constituyen después de los sionistas. Eso no quiere decir que tengan menos valía su reivindicación, sino que, digamos, que era un Estado, en el Imperio Otomano, era un territorio casi totalmente musulmán, y había menos... A ver, los Estados nacionales son una creación moderna también. Entonces, al miedo de que venga otra población, vamos a decirla, otra población, con una religión diferente, con toda la tensión entre las religiones y entre los pueblos, los palestinos se ven mucho más como amenazados, y empieza a surgir el movimiento nacional palestino. Y ahí tenemos dos movimientos nacionales, disputa hasta el 47. Perfecto. ¿Y hay momentos de convivencia pacífica en el siglo XX, digamos, de convivencia...? A ver, yo creo que hay movimientos de convivencia pacífica todo el tiempo. Es decir, en Israel mismo, entre personas, entre liderazgos, no, es muy difícil. Hay un momento donde, bueno, se producen ciertas cosas. A ver, te voy a hacerlo muy rápido. El 47 se vota en dos estados, el lado sionista lo acepta, voy a analizar por qué lo acepta y por qué lo rechaza el lado palestino. Y ahí se establecen límites geográficos. Todavía no. Ah. Uno lo acepta, otro no lo acepta. El otro no lo acepta. No, eso se vota el 29 de noviembre del 1947. ¿En dónde? ¿En la ONU? En la ONU, que es la reemplaza de las Naciones Unidas. ¿Qué países no lo aceptan? Los países árabes. Bien. India, que se estaba por cortar y tenía mucho miedo. Grecia no lo acepta. Bien. La mayoría de los países que lo aceptan son los países latinoamericanos. Sí, Perón el primero, ¿no? Perón es así, Perón juega un juego interesante. No lo acepta, digo, se abstiene de votar, pero es el primer país en el mundo que manda un embajador. Es como decir, no me quiero meter... A Israel. A Israel, pero lo apoya mucho. Claro. La verdad, hay fotos entre Golda Meier y Evita, hay muchos momentos. Es decir, es como, no me quiero meter en el problemita y después da su apoyo. ¿Una vez resuelto? Sí. Para eso esté resuelto, se saca una guerra en el 48, donde, digamos que los palestinos y los países árabes que entran en un momento del conflicto, pierden. A partir de ese momento, se conforma el Estado Nacional Judío, pero no se conforma el Estado Nacional Palestino. Claro. Porque los territorios que estaban alocados al Estado Nacional Palestino, que son Cisjordania y Gaza, son ocupados tanto por Egipto, como por Egipto-Gaza, como por Jordania-Cisjordania. Eso sigue ahí tensión, tensión, hasta 1977. ¿Qué pasa en el 77? 67. 67, perdón. Y pasa lo que también está pasando ahora. Es decir, Israel se ve un poco acorralado, por cierto, otro tema que es muy largo de explicar ahora, en todos los frentes, Siria, Egipto, Jordania, hace un ataque de sorpresa, y en seis días, la famosa guerra de los seis días, triplica su territorio. Claro, eso te iba a preguntar, si Israel aceptó en la ONU esa división, o sea, es el que dijo, sí, de una, está todo bien con esta división. ¿Cómo es que la mancha de la superficie que ocupa Israel es cada vez más grande? Sí. Si dijo que de entrada estaba bien la parte que le tocaba. Pensá que se ha escrito tanto sobre esto, por qué aceptó, si quería, si que aceptó para, a partir de ese momento, avanzar. De por sí, Israel avanza un poco en el 48 del territorio alocado por Naciones Unidas. A Israel le dan cerca del 50% y 50, más o menos, no es así, es 45 y 55, Israel avanza sobre otro 28% en esa guerra. Bueno, es la mitad de los... Sí, por eso cuando se dice que los palestinos no hicieron ninguna concesión, yo creo que es una trampa eso. Los palestinos hoy, o por ejemplo cuando hablaron en las conversaciones de Can David del 2000, o en los acuerdos de Oslo, lo que han pedido es un estado palestino en Cisjordania y Gaza, que en el territorio total en disputa, vamos a llamarlo Eretz Israel, Tierra Santa, Palestina, que es Cisjordania, Gaza e Israel, es solo el 22%. En ese momento Israel conquista Cisjordania y Gaza y lo empieza a colonizar. Ahí está, es otro tema, es como un pecado original, hecho también por la izquierda, el progresismo israelí. Claro, ese, ¿qué son los colonos israelíes? Son nacionales israelíes que viven en territorio palestino ocupado con la protección del Estado y la ayuda económica del Estado. Por ejemplo, una casa, yo tengo un libro sobre los colonos israelíes y una casa... ¿Estás escribiendo? Sí, hace mucho tiempo escribiendo, nunca lo termino, pero hace mucho lo investigo. Entonces, perdón, para entender, son personas israelíes que están viviendo en territorios ocupados por el Estado de Israel a Palestina. Sí, el tema es que muchos de ellos son religiosos. ¿Por qué? Porque la antigua tierra bíblica de Israel no es el territorio que aceptó Israel en el 47. No es Tel Aviv. No, exactamente, es Belén, es Gebrón. Pero Belén es Palestina, ¿verdad? Belén es Palestina, pero es decir, es como... El 77 para mí lo que despertó fue un genio dormido, que fue el genio de combinar la religiosidad con el nacionalismo. Entonces mucha gente empezó a decir, me voy a mover ese territorio, porque este es el verdadero territorio de Israel. Pero entonces sí hay una cuestión religiosa, o sea, en esta lógica de... No, pero es territorial. Sí. Hay un punto religioso, porque esta gente que se fue solo el 8%, en 50 años de colonización, es solo el 8% de la población israelí. Si fuera realmente todo el conflicto religioso. Claro, pero que alcanza para mantener esas colonias. Sí, pero hay un apoyo de Israel, no solo religioso como Estado. Para mí hay un apoyo. En una cuestión, algunos dicen que es de seguridad, estemos ahí para parar, otros dicen nacional, porque no nos alcanza ese territorio, etc. Y entonces si lo pensás como una cuestión territorial, por un lado, pensás que sí, puede haber una solución, ¿cuál sería? Y un grupo terrorista como Jamás, que hizo las atrocidades que vimos este fin de semana, ¿aceptaría? O sea, imagínate que Israel dice de una, es territorial. No, no aceptaría. No lo aceptaría. Pero también... El fondo ese religioso sigue también. Pero también el Likud, que no es un partido religioso, tiene su carta magna firmada en el 77. El Likud gobierna hace 30, idas y venidas de los últimos 40 años, gobierna 30 años, más o menos. En su carta de fundación tiene la colonización de Cisjordania y el no establecimiento del Estado palestino. Y no son religiosos. Claro. Es decir, no estoy comparando jamás con el Likud. Estoy diciendo que, bueno, cada uno ve... Claro, pero la única lógica de solución es que el otro no exista. No, la única lógica de solución es que los dos acuerden en que no pueden tener todo. Claro. Que tienen que dividirlo. Yo creo que igual hay una solución, que todos los que seguimos el tema lo sabemos. ¿Qué cuáles? Dos estados. Dos estados, el 100% de Cisjordania, el 100% de Gaza, Jerusalén Este como capital de los palestinos y los lugares santos palestinos bajo dominio musulmán y los lugares santos judíos bajo dominio judío. Pero aparte, qué difícil poder comprender el conflicto para quienes, digamos, seguimos la política argentina. Y nos cuesta incluso comprender los conflictos locales. Ya cuando nos vamos a esas latitudes es incluso más difícil. Vos dirías que el pueblo palestino, cuando vio lo que sucedía este fin de semana, ¿celebró los ataques de jamás? ¿Bancan el accionar militar de jamás? ¿Hay una división? ¿Hay una disputa? ¿Se manifiesta de alguna forma? Yo creo que agrupar a todos... Sí, me imagino. Es muy difícil, porque también ha habido muchos... Por ejemplo, los últimos dos años también estamos hablando de un momento donde los colonos israelíes han hecho los mayores ataques violentos en todo el 2022 y 2023 en los últimos 50 años. Es decir, ¿todos israelíes apoyan eso? No. En un conflicto violento, bueno, los que se potencian son los violentos. Y estos violentos crecen cuando no hay ninguna posibilidad de paz. Claro. Ese es el tema. Cuando fracasa la política. Cuando fracasó los acuerdos de Olo, cuando fracasó los acuerdos de Can David, porque cada uno dice, ¿viste que te dije que ellos no nos van a dar lo que nosotros queremos? Claro. ¿Esto lo podemos conseguir y vender la fuerza? Claro. Yo sinceramente, yo no tengo ninguna simpatía con jamás. Yo creo que jamás busca la destrucción del Estado de Israel. Ahora, yo, por ejemplo, quiero vivir en Puerto Madero. ¿Puedo vivir en Puerto Madero? No, no me alcanza la plata. Es decir, una cosa es lo que querés y una cosa es lo que podés. Jamás no va a derrotar a Israel. No, claro. No va a derrotar al ejército más importante de todo Medio Oriente, que no solamente es fuerte por sus armas, es fuerte por su cohesión nacional también que tienen. Israel acaba de juntar 350.000 reservistas en cuatro días. No va a haber país en el mundo que lo pueda hacer. Es decir, yo viví en Israel. La gente se pelea por ir al ejército en una cuestión así. Es decir, la guerra une y la paz divide. No hay vuelta que darle. Sí, perdón. Dale, dale. En la Argentina, lo que tiene que ver con la Argentina, muchas veces se habla de quién apoya que Israel ponga su capital en Jerusalén. Sí. ¿Qué cambiaría eso geopolíticamente, que la capital de Israel sea Jerusalén? ¿Y cuál es la postura de Argentina ahora? ¿Mi ley, por ejemplo, qué opinaría al respecto? Es un buen punto. Yo creo, mirá, hasta la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, no había oficial estadounidense que se animara a ir con un oficial israelí, un representante político israelí, al Muro de los Lamentos. ¿Por qué? Porque fue territorio conquistado en el 67. Era como condonar territorio conquistado en una guerra. Eso a partir de Trump se rompe esa cohesión cuando Estados Unidos mueve la embajada a Jerusalén. La embajada de Estados Unidos estaba en Tel Aviv. Yo creo que sería como ir en contra del derecho internacional. Es decir, es una zona en conflicto. Es un territorio que todavía no está decidido. Me parece que es una postura política. Me parece que yo no la comparto. Yo creo que realmente la capital de Israel tiene que ser Jerusalén. Pero tiene que ser una capital compartida. Jerusalén no tiene que ser solamente la capital de Israel. ¿Eso decís? Sí, seguramente. Yo creo que el conflicto no se soluciona hasta que eso pase. Pero perdónese para entender. ¿Qué es? ¿Una parte de Jerusalén para uno y una parte para el otro? ¿O Jerusalén es al mismo tiempo la capital de dos estados? A ver, hay tantas respuestas como preguntas sobre esto. ¿O Berlín? El muro lo tenés. Bueno, está bien. Estás malo, no lo dijiste. Jerusalén es un quilombo. Porque Jerusalén tenés una ciudad moderna. Y adentro de la ciudad moderna tenés una ciudad murallada. Que es la ciudad vieja donde están todas las cosas de las religiones. Bien. Muros de lamentos, la tumba de Cristo. ¿Y cualquiera puede entrar ahí? Cualquiera puede entrar ahí, pero eso del 77 lo custodia Israel. Antes del 77 lo custodiaba Jordania. Ok. Ese es el tema. Yo creo que lo que hay que hacer es, ahora Jerusalén, la ciudad nueva, está dividido en dos. Está Jerusalén oeste, que es la parte judía, y Jerusalén este, que es la parte musulmana. Para mí el tema es, si me preguntan a mí, Ezequiel, cuatro de copas, ¿qué solución veo? Yo veo Jerusalén este, yo cuatro de copas. Argentino. Argentino, argentino. Es decir, Jerusalén este para los musulmanes, Jerusalén oeste para los israelíes. La ciudad vieja, nos vamos a arreglar entre todos, y si nos arreglamos de todos, ya vamos a la Guardia Susa del Vaticano, que patrullan ellos. Es decir, porque esto no nos podemos dar acuerdo. Que venga alguien afuera. El Papa. Por decir alguna cosa. Pero ahí no es de afuera. Por supuesto. Tiene la tumba. Pero no tiene soberanía nacional. Claro. Tiene soberanía territorial. ¿Cuál es la relación entre Hamas, y también de paso te pregunto cuál fue el origen de Hamas, y Hezbollah? Sí, no tienen mucha relación. Uno es un movimiento chiita, libanés, y el otro es un movimiento sunita, palestino. La creación de Hamas, muchas veces la gente con la teoría conspirativa dice, lo creó Israel para debilitar a OLP, que era más secular, que era otra guerrilla palestina, mucho más secular. La verdad que Israel no lo creó para nada. Israel lo dejó crecer como contrapeso a la OLP. Lo que pasa es que se encontró con un enemigo mucho más virulento, cuando los militantes de Hamas empezaron a acuestar soldados israelíes. Perdón, esta conspiración lo que dice es, Israel alienta los movimientos extremistas para dar de baja, digamos, la posibilidad de articularlo políticamente. Sí, sí, sí. Un golem es parte del folclore judío, que es en el momento que los judíos eran acosados en Europa, hay como un mito que se creó como un monstruo, vamos a decir, de arena, para proteger a los judíos. Ahora, ese monstruo después, estoy resumiendo, ese monstruo después se volvió incontrolable. Es el, armaron las listas a mi ley de allá, digamos, es el... Bueno. Hoy me pará. Sí, vos querés... Ah, ok. Entonces me decís que no hay relación. No. Pero es que Esbolá celebró el atentado. Sí, porque ahí está el tema. Quiero seguir un poquito con esto. Jamás cada vez va creciendo más el apoyo de Hamas. Siempre se dice, toda la gente de Gaza es de Hamas. Y yo digo, ¿ah, sí? Y entonces la primera elección democrática que hubo en Gaza, que fue en 1995, ¿por qué no ganó un predicador de Hamas? Claro. Y ganó un médico secular. ¿Qué pasó en ese momento? No. Jamás va creciendo cuando no hay ninguna otra chance y cuando la única decisión sea matemos al enemigo, sinceramente. A Hamas no lo votó nadie, ¿no? Ellos gobiernan medio de facto. No, a Hamas ganó una elección. ¿Pero eran únicos candidatos? No. Ganó una elección, lo que pasa es que los palestinos del OLP, Israel y Estados Unidos la desconocieron. Es decir, también es muy largo, pero cuando llegó Bush hijo, Bush hijo, cuando hace su rediseño de Medio Oriente con la invasión de Irak, etcétera, vino con esta carta de que todos voten porque la democracia occidental va a cambiar la zona. Muchos le dijeron, pará, pará, si vos abrís las urnas va a ganar alguien capaz que no te gusta. Se lo dijo exactamente Mubarak cuando ganó la hermandad musulmana. Él dijo, no, 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 no. Y ustedes es israelíes, le dijeron, pará, hay una segunda intifada ahora. El grupo que más nos golpeó es Jamás. En el transcurso de un conflicto armado, la gente va a premiar al que más nos atacó. Hubo una elección, ganó Jamás, pero todos lo desconocieron a Jamás. Jamás lo que después que hace es tomar el poder por la fuerza en Gaza. Ya no en un sistema medio articulado, sino por la fuerza. A partir de ese momento, el OLP controla una partecita chiquita de Cisjordania, todo dominado por el ejército israelí, sino autonomía, y Jamás controla la franja de Gaza. El Jezbollah es otro tema. El Jezbollah es así. Israel, peleando con los palestinos de la OLP en el Líbano del norte, tirándose cohetes, etc., Israel decide invadir el Líbano en el 82, para terminar con el problema palestino. Los que decimos este tema yo lo escucho todo el tiempo. Se termina el problema palestino y los palestinos son tan testarudos como los judíos y dicen, no, acá estoy. Si los judíos no olvidaron su estado durante 2.000 años, ¿por qué los palestinos lo van a olvidar durante 100? Es como una tontería, la verdad. Invaden el Líbano, Israel mantiene su presencia en el Líbano durante 20 años. Llega a Beirut y se retira rápido y queda con una zona de seguridad en el sur. Y ese es el convite para un enemigo de Israel fuerte, para decir, esta es mi oportunidad, que es Irán. Entonces de Irán, el Líbano es una mezcla de sectas religiosas, chiitas, cristianos, sunitas, alahuitas, drusos, etc. Los chiitas empiezan a ser armados por Irán. También Jehová representa una parte de la población libanesa. Empiezan a ser armados por Irán y empiezan a ser un enemigo cruento de Israel. Lo que hace eso es que Israel se retire en el 2000. Israel ya no ocupa más territorio libanés, pero el Jehová ya ganó su veto de resistencia. Lo que pasa es que el Jehová yo creo que es, y es mi opinión, no tiene un juego independiente. Es como el brazo largo de Irán en el mundo árabe. Pero me decís que no arrancó en Irán, no nace en Irán. No, es muy largo, pero es la oportunidad. Irán es una revolución, la revolución islámica es una revolución. Como toda revolución busca expandirse, si no es un charco y se pudre de alguna manera. ¿Cuál es el problema de Irán en la región? Los iraníes son persas, la región es mayoritariamente árabe. Persas y árabes son enemigos históricos de alguna manera. Pueden a este momento combinar la religión, pero son enemigos históricos. ¿Cómo comunica Irán en el mundo árabe? Es muy difícil si hablan farsi. Entonces, vamos con nuestros correligionarios chiitas, pero que hablan árabe y que se están resistiendo la ocupación israelí. Y ahí nace el Jehová. Primero decirte que hay mucha gente que te está escuchando por primera vez y que celebra la claridad con la que estás explicando este conflicto. Preguntan cómo se llama tu libro y dónde se puede conseguir. Se llama La Disputa por el Control del Medio Oriente. Después tengo otro que se llama Medio Oriente Lugar Común. Y creo que lo iban a reprimir ahora, de vuelta, pero se consiguen las librerías. O se pide a la editorial que es capital intelectual. Bien, perfecto. Te escuché en radio con vos decir algo que dijiste al principio de esta charla, que es este es el acto de desinteligencia más importante, la falla de inteligencia, perdón, más de que desinteligencia, la falla de inteligencia más importante en la historia de Israel. Y frente a estas cosas siempre sucede que se puede analizar desde un lugar conspiranoico, cómo puede ser un país mejor defendido, más seguro del planeta, tenga una desinteligencia, o una cosa mucho más concreta que sí, pasó, digamos. Y también decís que este ataque se viene preparando hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿puede haber una desinteligencia, perdón, una falla de inteligencia en algo que es tan premeditado y que se viene preparando hace tantos años? Yo creo que hubo una mezcla de cosas. Es decir, primero está el tema de no subestimarnos al otro lado, porque hay una falla de inteligencia. Lo que pasó en el 9-11, ¿no? Sí, yo me acuerdo en el 9-11 lo que pasó fue muy gracioso. Es decir, todo el mundo decía, esto fue la CIA, fue la CIA, hasta que Bin Laden se enojó y sacó un cassette y dijo, ¡fui yo! 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 ¿Qué me quieren sacar el tipo? Esto que lo he acompañado hace 7 años que contraté, que utilicé atacantes sauditas porque entran mejor a Estados Unidos que atacantes libaneses, por ejemplo. Bueno, jamás, y yo sé que es muy político y incorrecto decirlo ahora, es un enemigo sanguinario de Israel, pero también es un enemigo formidable. Es decir, Israel lo ha combatido en 5 guerras y no lo ha podido derrotar, es decir, le ha matado a todos sus líderes. Siempre se han, de alguna manera, superado. Es decir, siempre han... Israel en un momento, empezaron a tirar cohetes, escudo antimisiles israelíes. Túneles por abajo de la tierra, muro abajo de la tierra. Bueno, como cruzaron, cortando el borde. Te leí en una nota, en una entrevista que te hizo Mariano Schuster este fin de semana, decir algo así como que el ejército israelí es el más preparado para enfrentar en una guerra a otro estado, digamos, pero que para una guerrilla permanente, bueno, le cuesta un poco más. Se desgasta. Yo creo que hubo un gran desinteligencia, que hay un montón de puntos y creo que esto se va a escribir bastante, incluso libros, porque, bueno, piensen esto, el número. En la masacre del sábado, la masacre terrible que tomó matanza de niños, mujeres, y la toma más de 100 cautivos, murieron tantas personas como todas las personas israelíes que habían muerto en la segunda intifada que duró 5 años. Es decir, en un día, los mismos muertos de 5 años. ¿Y ese ataque cesó? ¿Cesó? ¿Ya está? Sí, lo que pasa es que Israel lo tomaron demasiado por sorpresa. ¿Todavía está groggy Israel? ¿Todavía está...? No, yo creo que ya está parado totalmente... No, ya mató a más gente de Israel en la respuesta, ¿o no? Por ahora el número sí... Está parejo, digamos, pero ya lo funcionó activamente. En Gaza ya han muerto cerca de 800 personas. Yo creo que ya está parado con todo su espíritu guerrero y toda su maquinaria guerrera, pero tardaron bastante en controlar la situación. Casi un día. Es decir, piensen esto. Los milicianos de Jamás llegaron de la frontera de Gaza hasta una ciudad que se llama Ofakim, que está a 30 kilómetros de la frontera con Gaza. Entre el mar Mediterráneo y el límite de Gaza a lo ancho son cerca de 10 kilómetros. Hicieron tres... Le hicieron tres veces la distancia desde Gaza hasta Ofakim. Es decir... ¿Hay juzgados viviendo en Gaza? No, no. No, eso no. Quedó evacuado. Había colonias judías hasta el 2006. Ah, hasta hace poco. Sí, en el transcurso de la segunda intifada Israel dice no podemos custodiar a 6.000 judíos israelíes en el medio de dos millones, un millón y medio en ese momento de palestinos. Los evacúan. Pero según la ONU y según la Haya, la frontera de Gaza sigue ocupada porque Israel domina lo que es el espacio aéreo, el espacio marítimo y domina una de las dos salidas terrestres. Mucha gente dice, ah, no está asediada porque está la parte con Egipto para salir. Es una trampa eso. No, porque Israel le dice a Egipto que no la puede abrir. Tengo un problema y es que tengo que ir cerrando la nota y me quedaron mil preguntas para cerrar. Así que te voy a volver a invitar. Pero para cerrar, si querés venir, por supuesto. Para cerrar te quiero preguntar tres cosas. Me va a matar, Felu. Primero, Netanyahu. ¿Cuál fue su respuesta y en qué lugar queda él frente a todo esto? Y si le queda más remedio políticamente que ponerse, digamos, pararse de manos, por decirlo de alguna forma. Después preguntarte por Estados Unidos. Sí. Después preguntarte por Estados Unidos. Y después preguntarte por la respuesta de la comunidad internacional a los ataques perpetrados este fin de semana. Y por cierto, antisemitismo que siempre aflora cuando suceden estas cosas. Sí. Netanyahu, yo creo que en este momento la gente se agrupa bajo su líder, pero los israelíes, que yo los conozco un poco, van a buscar el responsable. Bien. Es decir, como te dije, fue la máxima falla de seguridad. Primero se responde, pero después vas a tener que pagar por esto que pasó. A ver, ese es el tema. Cuando mucha gente dice, esto fue una conspiración, etcétera. Bueno, primero, estás subestimando a la prensa israelí, que es excelente. Si alguien tiene las pruebas, escríbelas y va a ganar un Pulitzer. Claro. Aparte es un riesgo muy, muy grande. La segunda pregunta que vos me hacías era de Estados Unidos. Estados Unidos es un mediador no justo, ha siempre tirado para el lado de Israel. Mucha gente dice que tiene que dejar de ser mediador. Yo digo, eso es una trampa. A Israel le encantaría que Estados Unidos deje de ser mediador, porque no hay nadie que lo pueda presionar. China es mediador. A Israel no le importa. No tiene ninguna manera de presionar a Estados Unidos. Claro. A Israel. El tema es que Estados Unidos tiene que ser un mediador justo. Es decir, entre las dos partes. Si usted pregunta, ¿antisemitismo? A mí me enseñó mi mamá, que siempre digo a mi mamá, porque le he hablado mucho de estas cosas con mi mamá, que es, uno tiene que combatir el antisemitismo como si no hubiera la ocupación y tiene que denunciar la ocupación como si no hubiera el antisemitismo. Por supuesto que hay mucha gente, vivimos en un país donde hay una comunidad enorme judía y una comunidad enorme árabe, se tiende a olvidar. Mucha gente que piensa que esto, y lo digo siempre, es un river y boca. Entonces hay que vender a mi lado, etc. Hay que vender a mi lado, etc. Entonces ciertas personas deciden hacerse los tontos con las cosas que pasan de su lado y apuntar al otro. Yo creo que eso se nota. Me pasa a todos lados también, ¿no? Todos lados. River y boca. Vos que sos hincha fanático de boca, ¿qué haces? Ah, no, son todos, son todos, de alguna manera. El tema que, creo que ya lo dije un par de veces, nosotros tenemos que tratar de saltar eso, ciertamente. Nosotros podemos ser quienes somos y al haber tenido una opinión crítica sobre el tema. Ezequiel, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir hasta acá. Quiero extenderte también el agradecimiento del chat, que está, bueno, no quiero decir contento, porque la verdad que no sé si es un término apropiado, pero bueno, por lo menos, sí, destacando la posibilidad de conversar de este tema por fuera de Twitter. Te agradezco mucho tu presencia acá y te despedimos, como te recibimos, con un aplauso Ezequiel Coppel. Ha pasado por tres estrellas, ha pasado por gelatina. Te volveremos a invitar, Ezequiel. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.